Este pequeñín, bueno, pequeñín entre comillas, ha hecho que mi casa sea mucho más funcional, mucho más eficiente, y cada vez que llego, pues lo tenga todo limpio, aspirado, fregado, de una manera eficiente, potente, ojo, que llega hasta 18.500 pascales, el nuevo Roborock RevoCurve, una auténtica locura. Pero antes comenzaremos por el principio. Esta es la caja del Roborock QRevoCurve, o QRevoCurve, como tú quieras pronunciarlo. Dentro había otra caja que es esta, ojo, que viene bien protegido, los manuales con el código QR, o la guía de inicio rápido, las mopas y los certificados, y dentro lo importante, el Roborock, este bicho para aspirar que es capaz de elevarse 4 centímetros y tener 18.500 pascales. Además, es muy preciso a la hora de crear mapas, con el Precisense LiDAR, donde va a tener mejor tiempo, más real para optimizar toda la ruta, incluso hacer zonas restringidas, editar las habitaciones, parades virtuales, esta es la base, muy minimalista, y ojo, que para este tamaño, dentro, tenemos dos depósitos. Este, para el agua sucia, el otro, como no puede ser de otra forma, para el agua limpia, también tiene opción de autovaciado, y dentro también nos encontramos la bolsa, que por cierto, trae otra de repuesto, aunque tiene larga capacidad, para una, dos semanas, depende de la suciedad que tengas en casa, de las veces que lo uses. Lo primero que hice, pues lógicamente, fue llenar el depósito de agua, que por cierto, se recomienda no meterle ningún líquido adicional para fregar el suelo, y ahí tendríamos ya la tapa cerrada. También, hay que poner las mopas, que giran hasta 200 revoluciones por minuto, y tienen 30 niveles de ajustes, para también el caudal del agua, dentro, nos encontramos otro pequeño depósito, donde recogerá toda la suciedad, en primer lugar, con el filtro EPA, y las mopas se autolimpian solas, que llegan incluso hasta 45 grados, para que se sequen, y tú no tengas que tocar absolutamente nada. Lo primero que hay que hacer, es leer el código QR, levantas la tapa, lees con el móvil, con la aplicación de Robot Rock, compatible con iOS y con Android, simplemente pulsas el botón principal y el de Home a la vez, se activa el Wi-Fi, y ya puedes emparejarlo con tu conexión, con tu router, siempre y cuando tengas puesta la red 2.4 GHz. La sincronización es muy, pero que muy sencilla, y también que sepas que este robot, es capaz de detectar hasta 62 objetos diferentes, por si tienes, por ejemplo, unas zapatillas, cualquier cosita, pues también la va a detectar, va a reconocerla, y lo va a esquivar. Y ya, lo primero que hay que hacer es un mapeo rápido, ¿para qué? Para tener, lógicamente, con ese sensor láser de precisión, pues toda tu casa detallada, y luego en el mapa, pues ya, decirle que vaya a un sitio, a otro, editarlo, crear paredes, crear zonas restrictivas, donde no quieres que avance el robot. Lo primero que va a hacer, es un reconocimiento de la casa, no es que vaya a aspirar, a no ser que tú lo quieras poner así, pero primero, va a tardar, pues quizá media hora, va a hacer todo el escaneo, depende también del tamaño de tu casa, y aquí podéis ver el progreso, en primer lugar, que hizo de mi casa, que en realidad son unos 50 metros cuadrados, cuando quitas todos los muebles, y ojo al aspirado. Es el primero que veo, que toda esta sociedad, había arroz integral, cereales, había pimienta, había sal, pues no lo esparce por toda la casa, además es hiper silencioso. Yo lo tenía puesto en el nivel intermedio, y fijaos cómo es capaz de limpiar toda la suciedad, prácticamente sin inmutarse. Además, tiene la tecnología FlexiArm, que básicamente es que extiende su brazo, para llegar a todos los rincones, pero es que también tiene la mopa extensible, para llegar a cualquier rincón, y así poder fregarlo todo tranquilamente, con esa velocidad, de esos 200 revoluciones por minuto. Además, también el chasis, este adaptalift, supera obstáculos de hasta 4 centímetros, por ejemplo, esta alfombra que medirá más o menos unos 2, pues lógicamente lo que hace es elevarse, subir, pero no solo eso, ya que cuando tiene las mopas puestas, y están mojadas, pues te puede hacer ahí un desastre importante. Pues lo que va a hacer básicamente, es cuando detecta la alfombra, y también si lo tienes puesto con la aplicación, es ponerse al máximo nivel de potencia, para succionar lo máximo posible, y elevar lo que son las mopas, una distancia prudente, ahí se puede ver, que no roza prácticamente con la alfombra, y esta alfombra es bastante voluminosa, bastante grande, bastante ancha, para que no se humedezca tampoco la alfombra, y no te deje, pues hay hecho un desastre, como digo, la alfombra, o las alfombras que tengas por casa, o cualquier otra superficie, que tenga así, pues algún tipo de tejido, algún tipo de tela, y la verdad que es una de las cosas, que también siempre me gusta. Además, cuando tienes poca iluminación, pues tiene su pequeña linterna, su pequeño flash, para ir viendo por toda la zona, porque también usa la cámara, para detectar y esquivar los objetos, y también, como dije antes, reconocerlo, para que sea lo más preciso posible. Ahí puedes ver, que la intensidad es bastante alta, e incluso tengo puesta, la luz de la habitación, y luego tenemos ahí, esa mopa extensible, que personalmente me encanta, lo que hace es abrirlo, tanto el izquierdo, como el derecho, para no dejarse ningún rincón, y también el cepillo de cerdas frontal, que también tiene uno, pero es suficiente, que también se extiende, para que lo puedas barrer, para que lo puedas pirar, cualquier suciedad que tengas por la casa, ya sea después de una comida, o simplemente porque quieres tener la casa, perfectamente recogida, perfectamente limpia, de cualquier suciedad, que haya generado en el día a día. Además, otra función que tiene, es el fregado dinámico, que puedes repetir varias veces, para que la mancha más difícil, la que está incrustada, por ejemplo, se te cae la leche, se te cae un poco el café al suelo, y sabes tú, que a veces se queda la mancha, un poquito más incrustada, pues también se puede eliminar, fácilmente de esta forma, porque pasa varias veces, hasta que lo elimina por completo, y eso también, acompañado del auto vaciado, y de los dos depósitos, de agua limpia y agua sucia, pues siempre lo tendrás todo, a raya en tu casa. Además, como puedes ver, el robot, se mueve fácilmente, izquierda, derecha, para esquivar también los objetos, gracias a la rueda omnidireccional, que es de fácil mantenimiento, y ahí también vemos, como esquiva, en este caso está ampliado, y aumentado a nivel de velocidad, este plano, donde tenemos ese flexiarm, también la mopa extensible, donde lo abre, ahí, por ejemplo, puse las zapatillas, y también lo hace bien, y, lógicamente, lo mejor es quitarlo de en medio, pero a veces, si no se olvidamos de cualquier enredo, que tengamos por casa, pues él tranquilamente, lo va a esquivar, y no a veces que, montaba un cristo, cuando encontraba algún accesorio, algún cable, alguna cosa, aunque también tienes para eso, la posibilidad de poner, esas paredes virtuales. Además, también contamos con varios modos de fregado inteligentes, aquí, por ejemplo, estáis viendo que va en línea recta, llega hasta el final de esta habitación en concreto, que se llama salón, yo puse para que me limpiara el salón, y va hacia izquierda, hacia derecha, y luego también cambia en sentido contrario, es decir, en vertical, para que no se deje ningún rincón. También se puede poner que, simplemente, primero, lo que haga es aspirar, y después, posteriormente, que fregue, o que lo haga a la vez, aunque yo no he tenido diferencia, prácticamente, alguna, entre poderlo de una forma y otra. Pero ya os digo que es un robot perfecto, para esos rincones más molestos, esos obstáculos que se encuentren, los rodillos, con esa separación doble, que tenemos para el tema de los pelos, que ahora te voy a mostrar, y vas a flipar, es una de las cosas por lo cual, me lo quedo, ya que es perfecto, para tu casa, si tienes mascotas, o personas con el pelo largo, ya que se solían enredar en el cepillo central, y de vez en cuando, cada semana, cada dos semanas, hay que ir con las tijeras, para poder desenredarlos, de los rodillos, uno de los robots más completos, que actualmente, me he encontrado, hasta la fecha, y luego el tema de la autonomía, ojo, que es muy importante, y también te avisa, cuando tengamos el agua sucia, totalmente llena, con la luz roja, en lo que es la base principal, y simplemente, pues es sustituirla, cambiarla, y ya seguimos funcionando, tranquilamente, todo esto va a depender, por supuesto, del uso de la suciedad, que tengas en casa. Bueno, os quiero mostrar también, la aplicación para el móvil, compartirle con Android, con iOS, aquí veis todo, como lo ha hecho, mi casa, que además se puede editar, por supuesto, cambiar el nombre, yo he puesto, pues los nombres de todas las alteraciones, aunque también puedes dividir, juntar, añadir zonas restrictivas, para que no pase el robot, o para que no aspire, o para que no freguen, lo que tú quieras, y aquí arriba veis, los metros que ha aspirado y fregado, mi casa, 48 en total, útiles de limpieza, porque tengo muebles, armarios, y demás cosas, y ha tardado 48 minutos, o 58 minutos, en recorrer, todo ese aspirado y fregado, y la OVN ha consumido, más o menos un 30%, como veis aquí, en las capturas de pantalla, además, se puede ver por zonas, por colores, todo esto se puede modificar, y ajustar el mapa, cambiar el nombre, también las zonas de restricción, pared invisible, para donde no quieres que pase, porque hay cables, o por lo que sea, aunque lo recorte por si solo, con esos 62 objetos, que es capaz de detectar, con la cámara, también zona de acceso restringido, bueno, desde aquí lo puedes editar, configurar y adaptar, como tú quieras, editar habitaciones, por si quieres dividir, juntar habitaciones, por si no lo ha hecho bien, el escaneo de primeras, pues lo puedes hacer así, de esa forma, también eliminar, renombrar, esto como cualquier otro, y editar los muebles, que yo he puesto aquí, pues la cama en el dormitorio, el sofá en el salón, alguna mesa por aquí, para que lo cuente como mesa, aunque lo va a reconocer, como digo, pero lo puedes hacer, todo más eficiente, más exacto, más preciso, si pones, pues todos los muebles aquí, que tenemos un surtido, bastante importante, la verdad que es muy completa, y también editar la superficie, el tipo de suelo, la alfombra, los límites, o sea que perfecto, en toda esta forma, de tener tu casa, a mano, luego, el tipo, el tipo de aspirado, y de fregado, pues por ejemplo, que sea toda la casa, o si quieres que sea, una habitación, por ejemplo, el despacho, el salón, las dos a la vez, también la zona, pues si se ha caído algo en concreto, pues simplemente, con este recuadrito, te pones los metros, lo puedes ahí, llevar, para que te lo aspire, o te lo fregue, y también el modo de rutina, pues si quieres que cada X tiempo, pues te fregue, te barra, mientras que está, por ejemplo, en el trabajo, bien, también tenemos aquí, dentro de la aplicación, pues nos encontramos otra vez, el mapeo, y en aspirado y fregado, las opciones, yo por defecto, siempre lo he dejado así, pero tienes el smart plan, que va cambiando, ahí se pone esa opción, pero yo tengo también, eso con la inteligencia artificial, pues básicamente, te va a ser como más preciso, con el paso del tiempo, se va a ir acostumbrando, aspirado y fregado, yo tengo un potencial aspirado turbo, también nivel de agua medio, el contador de limpiezas 1 o 2, y la ruta, que podemos cambiar la ruta, de una forma u otra, así de esta forma, es más eficiente, así lo tengo yo, también el tema del fregado, por si se lo quieres que fregue, o también, simplemente que si quieres, que solo aspire, o también ajustarlo, depende de la habitación, en la que tú quieras oportuno, que vaya el robot aspirador, más cosas, por ejemplo, tenemos también, cámara remota, por si quieres hacer una videollamada, controla a tu perro, no sé, lo que tú quieras, pues simplemente, ponemos el patrón primero, antes de nada, va a cargar, la imagen, y desde aquí, puedes rotar, puedes hacer esa llamada, como veis ahí arriba, aparece el teléfono, la limpieza en un punto concreto, y moviendo la cámara, para un lado o para otro, y también, activarlo a remoto, a distancia, para que vaya, pues a un sitio u otro, o si quieres vigilar, como digo, cualquier cosa que tengas por la casa, ya sea una mascota, o lo que sea, una cosa que me gusta, es esto que pone aquí, lo de hello, que no lo voy a decir, pero puedes decir, que lave la mopa, limpieza de cocina, reducir la intensidad, es decir, que aunque esté conectado a la red, no tenga conexión en ese momento, le dices eso, le dices cualquier parámetro, y va a ir, sin necesidad de tener nada más, también el idioma, en este caso, lo tengo puesto en español, con el volumen alto, esto me ha gustado mucho, la visualización remota, la limpieza de puntos, el control remoto, básicamente es un mando, y una aplicación bastante intuitiva, de hecho, lo llevo probando, como digo, pues una semana, y una particularidad, es ese rodillo inferior, que tiene, que está partido en dos, para que no se queden enredados los pelos, que eso es una de las funciones, que más me gusta, mira, de hecho, lo vais a ver vosotros antes que yo, a ver si hay algún pelo enredado, pues, no, no hay ningún pelo, y es porque, tenemos este cepillo rojo, y el gris dividido, está partido en dos, y por el medio, directamente, van a ir pasando los pelos, sin necesidad de enrollarse, en ningún momento, o sea, que perfecto, y es la primera vez, que veo algo así similar, y en mi casa, no tengo ningún desnivel importante, pero en la IFA, lo pude probar, y es capaz de subir, pendientes de cuatro centímetros, os parece un transformer, porque es que, como se extiende los brazos, las mopas, y también, suben las ruedas, para poder pasar, esos obstáculos, de hasta cuatro centímetros, para si tienes diferentes situaciones, en la casa, para que puedas subir, esa pendiente pequeñita, o ese escalón pequeñito, entre alguna vez, y otra, pues también, va a subir, va a bajar, y sin necesidad de hacerlo, de manera brusca, es otro de los puntos, más atractivos, junto con su potencia de succión, de 18.500 pascales, a mí sinceramente, me ha encantado, es la gama alta, de Roborock, para este año, lo pude probar, como digo, en la IFA, lo he probado aquí en casa, me ha dejado todavía, más fascinado, pero por supuesto, es un producto, de gama alta, con los depósitos de agua limpia, agua sucia, esa potencia de succión, también la batería, que aguanta muchísimo, el depósito interno, que luego también, se ha ido vacía, en esa bolsa, que también se puede quitar, retirar cuando está llena, pero es un precio, que está actualmente, en unos 1.500 euros, pero hasta el día 22, creo, está en oferta, en 300 euros, un poquito más económico, dime en los comentarios, que te parece este tipo de productos, este tipo de gadgets, para el hogar, muy inteligentes, mucha potencia, diseño, innovación, pues es lo que tiene, este tipo de productos, nada más, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, si es así, me puedes dejar algún like, y te espero, en el próximo, hasta luego.